Hola Scorpion, bienvenido a tu lectura semanal. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho a mi canal, donde todos los domingos encontrarás tus predicciones completamente gratis. Mi querido Scorpion, vamos a ver en general qué viene para ti esta semana, especificando más en las cuestiones sentimentales. Los lunes y los viernes hago en vivo respondiendo preguntas completamente gratis de tarot, no te lo pierdas, especialmente porque doy rituales personalizados para quienes lo necesitan. Mensaje especial. Ahí está, salió volando esa carta. 11-11. El universo está organizando personas y experiencias en su camino para ayudarle a tener éxito, Scorpion, y ayudándole a despertar en quien realmente eres. Por favor, Scorpion, escribe en los comentarios, estoy despertando. 11-11, el número portal. Estás pidiéndole cosas al universo, ¿verdad? Has estado soñando en grande, ¿verdad? Lo puedo sentir ahorita mismo con ese mensaje que te sale. Quiero regalarte un mensaje del oráculo, sí, para esta semana. Y uno de los ángeles. En el amor, ¿qué trae? ¿Cuál es ese mensaje especial para Scorpion? Ahorita mismo, ahí está. Están volando las cartas. Habla también como evadir, querer salir, querer ya, cambios, ¿no? En el amor, romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vivido. ¿Alguien va a querer conquistarte o se estará poniendo en la tarea de conquistarte específicamente esta semana, mi querido Scorpion? Una persona te ve con ojos de amor y estará haciendo hasta lo imposible por poder manifestártelo. Mensaje del oráculo para esta semana, mi amado Scorpion. Scorpion Tarot. Completamente gratis tu lectura aquí. No olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido. Una sola carta, angelitos. Gracias. Salieron dos igual. Soltar silencio. Mira, yo siento que te callas muchas cosas. Yo siento que no le cuentas a nadie cosas que vives y que sientes. Y es momento de dejarlo ir, de dejarlo salir. Si en este caso no le confías a nadie en eso, escribe una carta, por favor. Escribe, yo soy tal persona, viví esto, siento esto, esta persona me hizo sentir esto. Ahorita a mí no me siento así. Quiero soltar esto y quiero dejarlo aquí. Quemas la carta. Pero yo necesito que saques algo que está en ti y que te está bloqueando hoy, este día que tú estás leyendo o que estás viendo este video. ¿Listo? Entonces la invitación de esta semana es soltar para poder fluir, no callarse esas cosas y sobre todo expresar, decir. Porque entonces, escorpiano y escorpiana, tus energías entonces se están manifestando en el cuerpo. Entonces salen dolores, migrañas, pulsadas, dolores en las piernas, dolores de cabeza y demás. La energía principal para la semana es la carta de las espadas. Un mensaje, específicamente un mensaje a su celular de Whatsapp. Si usted no tiene Whatsapp, es una llamada. Pero viene un mensaje aclaratorio para las personas de escorpio. Signos con los que van a tratar con gente de Capricornio, Cáncer, Capricornio, Virgo, Virgo otra vez, Sagitario y Capricornio. Así que se repite Capricornio. Iniciales, nombres o apellidos de personas con las que vas a tratar, vas a hablar, vas a tener algún tipo de acercamiento. Si vas a tener de pronto algún encuentro esta semana o quizás te esté pensando esta persona. Me dicen que te dé otra. Ahí está. Veamos la energía principal que salió para ti es la carta de las espadas. En las espadas también habla de un corte. En las espadas casi siempre representa el triunfo. En las espadas representa la mentalidad, los pensamientos. Representa la limpieza energética y sobre todo representa el control. Es una semana muy buena donde yo siento que usted estará ejerciendo control hacia otras personas. O usted estará muy pero muy estricto respecto a algo que usted tiene a su cargo. Es una semana donde va usted a imponer la autoridad y va a imponer el respeto. ¿Qué viene en contra y a favor? En contra sale la carta del tres de espadas. Eso que te callas, eso que no dices, se convierte en un dolor, en un resentimiento. Hoy te invito a soltarlo. Repite conmigo. Suelto y libero cualquier emoción, cualquier situación que no me esté dejando fluir ahorita mismo. Se la entrego al universo y lo dejo fluir. Toma respiración tres veces, sostienes, botas por la boca. Cuando estés botando por la boca, piensa en soltar y en dejar ir. Habla de la salud. Cuide su salud, por favor. Cuide su salud. Mire muy bien dónde pisa porque veo que se puede caer. Listo. A favor las oportunidades. El universo va a estar conspirando a tu favor. La gente va a estarte ayudando. La carta del mundo es la carta de apertura. Es la carta de caminar con bases firmes. Y sobre todo, tener claro que es lo que se quiere en la vida. Es una semana maravillosa y magnífica para todos los escorpianos. En el amor, ¿cómo está la energía en el amor? Cuando digo amor, sale esto. Una discordia, una pelea, una confusión. La carta del seis de espadas que hizo que tú te alejaras, te fueras o te retiraras de la persona que te interesa. Y sale la justicia divina de una reaparición o una explosión de emociones, ¿no? En este caso, yo siento que es una semana donde esa persona especial tuya te va a estar recortando muchísimo. Y tú también vas a estar recortando y pensando mucho a esta persona. Aquí van a tomar acción. ¿Listo? Quiero ver qué es lo que viene para la gente de Scorpio en esta semana. Quiero que los ángeles ahorita mismo me permitan conectar con las energías de Scorpio y con la persona de su interés. Aquí está el corte. Sale la carta del caballero de espadas acompañado de la carta de la emperatriz junto a la carta del cuatro de bastos. Y al final, la carta del as de bastos. En el fondo del mazo, la carta del tres de copas. Las energías que yo puedo ver son la carta del caballero de espadas. Tú con mucha decisión, con mucha autoridad. Es una semana muy buena para lo que respecta al trabajo y el dinero para la gente de Scorpio. Porque es una semana donde yo siento que vas a estar moviéndote. Lo bueno del signo de Scorpio es que es muy inteligente. Sabe cómo moverse. Entonces esto causa envidia de parte de los demás, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser como tú o todo el mundo quiere tener lo que tú tienes o todo el mundo quiere ser quien tú eres. La carta de la emperatriz habla especialmente una mujer. Está hablando mal de usted. Se lo aclaro, se lo digo, se lo muestro. Tenga mucho cuidado esta semana porque esta mujer estará hablando mal de usted. Lo curioso aquí es que es una mujer falsa que convive con usted y que además habla mal de usted con sus amistades. De hecho, un amigo o una amiga le puede a usted advertir sobre esto. La carta del 4 de bastos. Usted tendrá una cita muy especial esta semana. Siento yo que esa cita te va a dejar con muchas incógnitas porque en el fondo como que tú no querías ir a esa cita, pero te va a dejar muy pensativo, pensativa. Al final sale la carta de las de bastos. Quiero que sepas que al final empezamos con un as, terminamos con un as. Es maravilloso porque los ases representan comienzos nuevos, representa control y en especial representa el éxito, el triunfo. En especial en cuestiones laborales, ¿sí? Vamos a clarificar ahorita mismo estas cartas. ¿Qué es lo que viene para Scorpion? Sí, Scorpion y la persona de su interés. ¿Qué es lo que va a pasar estos días? ¿Qué viene? ¿Qué se avecina? ¿Qué es lo próximo? Sí, la persona con la que fuertemente está conectando, mi querido Scorpiano. Yo siento que hay quizás una discordia o una molestia entre tú y la persona de tu interés. Porque yo siento que hay distancia, quizás por diferencias, ¿no? Quizás porque ambos tienen una manera de llevar las emociones de forma distinta. Yo siento de pronto un aislamiento o una indiferencia marcada aquí. Aparece la carta del ermitaño. El ermitaño es, tú quieres las cosas claras. Scorpion es un signo que le gustan las cosas claras y que no creen absolutamente nadie. Yo siento que esto es lo que juega en contra, que es una semana donde tú no estarás confiando en nadie. Y menos en esta persona que estás conectando ahorita mismo porque tú sientes que quizás no es sincero o sincera contigo. La carta de la reina de oros. Sientes que esta persona no te da el lugar o no te dio el lugar. Y por eso quizás estarás un poco distante energéticamente con la persona que te interesa o con la que estás conectando. Y prefieres como tomar otro rumbo. Porque yo siento que Scorpion va a querer como soltar esta energía y empezar de cero. Siento yo que quiere darse otra oportunidad Scorpion. Soltar esto y empezar de cero, siento yo. ¿Sí? Que viene la carta del 2 de bastos específicamente. Viene un nuevo comienzo respecto a una situación entre tú y una persona. ¿Sí? Y aquí está esa persona con la que estás conectando ahorita mismo. Tú le vas a soltar a esta persona y te vas a enfocar en ti, en tu trabajo, en tu negocio, en ti. Y aún así vas a estar conociendo a alguien más. ¿Sí? Esto es ya. Esto es esta semana específicamente. Quiero saber qué es la energía. ¿Cuál es la energía que viene con esa persona que vas a conocer? Es una persona muy de casa, es una persona muy bien criada, una persona con valores, una persona muy, pero muy romántica, muy especial. Quizás puede ser menor que tú o puede ser una persona que es muy abierta emocionalmente y muy abierta en cuanto a su mentalidad, ¿no? Tú, lamento, o sea, soy muy sincera, tú tienes muchos daños energéticos, ¿no? Tú has sido muy dañado o dañada respecto a las situaciones emocionales y esta persona viene a decirte, no todos somos iguales, permíteme y déjame demostrártelo. Es una semana donde alguien aparece en tu vida y yo siento que esta persona que aparece en tu vida te va a hacer entender que la vida no es solamente sufrimiento, que ya basta de sufrir, que el momento de disfrutar el amor ha llegado. Quiero saber qué piensa, qué piensa la persona con la que estás conectando ahorita mismo de ti, sí, qué es lo que está pensando ahorita mismo la persona que estás conectando, tu persona especial, qué piensa de ti ahora. Sale la carta del tres de copas, quiere acercarse a ti, reconstruir otra vez, pero sabe que tú no le crees, sabe que tú definitivamente desconfías de él o de ella y también siente que a ti no te importa él o ella, siente que tú no le quieres, que no le demuestras realmente nada, siente que tú quizás ahorita mismo no deseas nada con él o con ella. ¿Qué sientes tú respecto a esta energía o qué es lo que vas a estar sintiendo próximamente? La carta del nueve de copas junto a la carta del caballero. Tú tenías muchas ilusiones y muchas expectativas con esta persona, sin embargo, sus actitudes y acciones no concordaban con sus palabras y esto es lo que te decepciona, tú tienes una decepción de parte de esta persona, tú tienes una decepción. Energía próxima entre ustedes, la carta del tres de bastos y la carta del caballero de copas. Tres a cinco días esta persona se hace presencia en su vida, tres a cinco días esta persona con la que usted conecta fuertemente va a estar haciendo aparición en su vida física, a través de mensaje, a través de llamada o quizás a través de un tercero, pero esta persona se le va a presentar a usted, se lo advierto. Esta persona nueva que viene, una vez termina el mes de febrero, en los últimos días aparece esta persona en tu vida, es una persona que viene a equilibrar la cosa y es una persona que parece ser que ya te ha visto, te conoce de algún lugar. ¿Listo? ¿Cuál es el mensaje especial final que te dan los ángeles a ti? La carta del paje de copas, en viceversa, escucha, no tomes una decisión, solamente escucha, ¿listo? Escucha, ¿vale? Dale la oportunidad a la gente de ser escuchada, ya después tomas tú una decisión. Te quiero mucho, gracias por ver hasta aquí, nos vemos el próximo domingo con más proyecciones. Chao, chao.